¿Aguilas extranjeras? Para eso están los aguiluchos en Coapa. Ya lo ha demostrado Raúl Jiménez, hoy con selección nacional y hasta Diego Reyes, ya convertido en dragón europeo. Ahora toca el turno a Tony López, canterano amarillo que no se amedrenta ante la llegada de Luis Gabriel Rey al nido, ni con la capacidad goleadora demostrada por Narciso Mina en la Copa MX pasada. Él se dice listo para tomar una oportunidad y emular los pasos de Raúl Jiménez, quien cabe decir le comió el mandado a Tony en los emplumados. Uno tiene que trabajar, de repente también es que alguien te dé la oportunidad, que alguien te ponga para jugar. Entonces uno es lo que está buscando, que alguien te mire y te dé esa confianza. Miguel creo que lo ha dado a varios jóvenes, otros entrenadores que han estado también lo han dado a algunos jóvenes. No siempre se tiene que salir y uno tiene que estar mentalizado con eso, de que puede, tenemos el caso de Diego, de Raúl, que no han salido y que han hecho muy bien las cosas y que no se tiene que buscar por otro lado. Entonces yo creo que queda trabajar y demostrar dentro de la cancha. La tarea no será sencilla. Tony se enfrenta a una elite goleadora nada fácil de superar. De entrada, Jiménez fue un trancazo en las águilas. Es dos años menor que Tony y debutó poco más de un año después. Y en dos años que lleva jugando con América suma nada más que 16 goles contra los 10 de Tony López en cuatro años y medio con los emplumados. De Narciso Mina ni hablar. Fue el campeón goleador de la Copa MX pasada con ocho tantos en lo que fue su primera temporada en México. Y ni qué decir de Luis Gabriel Rey, quien desde que llegó a nuestro país para el Atlante en el lejano clausura 2003, ha marcado 132 goles para una nada despreciable media de 13 tantos por año. La gente que ha llegado como Miguel, Ricardo, siempre me han dado la confianza, siempre me han tenido mucha confianza para trabajar. He estado motivado, de repente como lo comentan pues he tenido buena copa, buenos partidos. Entonces seguir sobre esa línea y con la misma motivación de que algún día va a llegar a esa oportunidad y que la tengo que aprovechar. Es la misión de Tony López en el torneo de su consolidación, o de plano de sacarse las plumas y terminar mutando en algún otro animalejo de la zoología futbolística nacional. De repente es algo que se valora ya en su momento, uno tiene que trabajar ahorita, yo estoy aquí en el club, estoy muy mentalizado como lo digo para pelear el puesto de titular. Entonces yo quiero ir sobre eso y no moverme para otro lado, sino seguir sobre esa línea y trabajar sobre esa línea para estar ahí.